... Ubicada en la Escuela Agrícola Panamericana San Morano, Honduras, la Biblioteca Wilson Popeno, que lleva ese nombre en honor al primer director, el Dr. Wilson Popeno, se ha convertido en una de las mejores bibliotecas universitarias en agricultura y ambiente de la región. La Biblioteca Wilson Popeno ha implementado elementos web 2.0 en su portal de internet, en la que los usuarios pueden interactuar con la página, acceder a diferentes bibliotecas del mundo, sobre todo relacionadas a la agricultura, al manejo ambiental y a los agronegocios. La Biblioteca Digital cuenta con 12 bases de datos a texto completo, entre ellas, Agora, El Libro, EBSCO y Deacnet Plus. La Biblioteca Wilson Popeno es un centro de gestión y difusión del conocimiento y se está transformando en un centro de motivación y desarrollo cultural. La Biblioteca Wilson Popeno es un centro de gestión y defensa de los municipios de la región. La Biblioteca Wilson Popeno es un centro de gestión y difusión del conocimiento como un centro de gestión y difusión del conocimiento. La biblioteca Wilson Popeno es fresca, moderna, dinámica y juvenil. Sin duda, una de las mejores herramientas de estudio que disfrutarán los que la visiten.